que te digo? que ella no ocupa cuñades buenas o sea que no quiso que le ayudaras no ah bueno como dicen no tiene chamarras yo con la misma chamarra que tengo no necesita ayuda a nadie no necesita ayuda a nadie la madre dijo que usted no podía con esa bolsa ay hombre, está con ella encima con ella encima la bolsa aquí te puedo sentar mira mami la verdad yo puedo ahí hay fuerza ahí hay fuerza yo casi miro casi no miro casi no miro que tal? bien hombre pasen adelante que tal? como estas? aquí siempre es jodido siempre es jodido? que jodido que jodido como anda uno puede andar si hombre estoy siempre jodido si hombre porque no puede andar? si hombre y la abuelita comiendo? hola abuelita hola papa como esta? hay siempre mala hermano si verdad? sigo mala de la mano pero hoy si esta comiendo? si es que no desayuné ah no desayuno? no ah bueno pues coma pues bye hasta aquí la vamos a esperar y que tal abuelito casimiro? aquí mami y usted ya comió? ya ya se echó la tortilla? ya 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 comió acá esta rico el viento esta rico el aire don casimiro su esposa era bueno es bonita pero cuando era joven era linda ah no hombre y esta asi? si asi es y yo tambien pero ahí le caigo mal a una mujer y me la chin chin yo y me dijo el muchacho ayer llevo al ángel y me dijo el muchacho yo lo vengo a bajar me dijo no tenga pena no quiso la nada dejar lo echo para igual y yo esperándolo y esperándolo y esperándolo de ahí ya vino la consuela y se fue a buscar uno que me llevara va que rato que se fue el hijo de la nana y a que iba a ir a Hualam pa? a que iba a ir a Hualam usted? no el muchacho lo echó ella porque no me viniera a bajar aquí dejenlo dejenlo dejen de contemplarlo le di ahorita vino Véctor mira a tu mujer no me muevo de esta maca yo le di cuando en la tarde entro pa dentro no estoy metiéndome y le caigo mal a esa mujer a la de ella por dios de por gusto le cae mal a la jefa ajá no le digo no le estoy haciendo daño a nadie a nadie a nadie en persona y a que iba a ir a Chichín? a traer el pago a traer que? el pago o el pago ajá ese no se lo dan a nadie que se lo dan a ella al de la tercera entonces no hay ido del adulto mayor bien ya fue esta mujer me buscó un tutuquero y me vinieron a bajar aquí o sea que voy ahí ahí oye el billetillo ajá y que nos va a invitar? al de la저 sopa jajajajajaja tuvieron una cerveza que ya no se v morning ya cayó o no? ya cayó güey con nosotros echamos una cervecita ah echamos verdad que así ya cayó entendemos ah bien pero se la has echado первый dos pescados uno no es nada uno no es malo no es cierto como dijo mi papá ya no ya no cuánto tiempo tiene de no echarse las cervezas bien tengo seis meses yo creí que voy a hacer unos 30 años bien tengo seis meses quizás no y almorzó ya ya se comió la gallina va ya me la comí ni nos esperó no sabía yo que iba a venir no sabía si no nos espera con la gallina ya comió abuelita ya comí en buen provecho venga a sentarse no, aquí me voy a estar sentada yo sentada estaba también ay Dios, si se van a estar parados abuelita no hombre, no tenga pena abuelita ¿cuánto tiempo tiene el abuelito de no tomar, de no beber cerveza? ya tiene bastante tiempo ¿años? años, como seis meses ah Dios, entonces si son fin hace poco hace poco dejó de echarse las chelas hace poco que se echó sus tragazos ah bueno, como seis meses abuela sus trancazos como seis meses de verdad si, así es acaba de dejar de tomar entonces ajá si es que a él le gusta más el guaro siente que le cae bien ah, siente que le cae bien el guaro el guarumo le gusta el guaro pero de ese sellado ah, el sellado no faltero entonces el guaro le gusta el guaro le gustaba ajá dice que en aquel tiempo yo jale guaro de ese escucha al cucha pero buen guaro buen guaro mejor que el sellado si, no? ajá era que trabajaban en todas esas aldeas ahí antes de que hicieran la suta ah, vaya ahí en Juan Ponce en los achotes ah, bueno en Santiago de por ahí o sea que él salía a vender ah, sí para vender era que iba a vender y ahí se echaba su tragazo usted cuando salía a vender me trae el tambo de 35 botellas ah, bueno si le reempujaba entonces ah, sí pero ya no le dan ganas ah, cómo no como no lo que uno aprende no se le olvida no se olvida tan fácil mamá que que puta no se olvida cayó el abuelito ahorita se le salió su mala palabra ahorita el abuelito se descarriló se descarriló ahorita se pegó su delizomba cayó de la gracia ahorita ajá es que abuelito ah, abuelito a usted no le gustaba eso abuelito el guano no casi no casi no casi quiere decir que sí poquito bien me echaba mis traguitos ah, me echaba mis traguitos para comer de vez en cuando de vez en cuando es que el guaro de antes si era lujo como era de bueno que al vaciar de una botella echara una pacha hasta una una cadenita así de bueno que no era fuerte sino que un sabor era sabor rico que lo hacían de maíz y de dulce si va era puro y embolaba bien bien bueno lo hacían embolaba eso ah, si embolaba pues que bebía bastante embolado pero el abuelito no era enojado con usted cuando bebía no era tranquilo era tranquilo él llegaba y se acostaba a dormir llegaba no 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 verdad era fiel si la verdad ah yo yo aleguero de muchos lugares si no ajá ese era el trabajo de él y lo vendía y lo vendía pues ay se vendía es una pasada si eso se vende más que el maíz el cuadro lo compra la gente aunque no haya para la comida ajá el que el que tiene vicio ajá si por ahí tomaban mucho en el angocoy en el guineyan simazón la aldea de jucal todo eso mmm como no había otras diversiones ajá en eso sí es que en eso antes no y jugaban nike ajá el nike pónganle la ayuda allá en la mesa vamos a poner esto allá adentro abuelita mire abuelita allá hay una muchacha que se llama Jamie en Estados Unidos y le mandó una ayuda y también sin que exhales ajá para que se compre algo eh para que compre pollo palabras que estoy con ganas del pollo pero como yo no puedo andar porque con haberme golpeado y esta violencia que día a día la tengo sí verdad no puedo pero como le gusta el pollo a usted yo en caldo ah en caldo el pollo ajá que rico así me gusta pero aquí le ayudan a irle a comprar pollo que cuesta ya que cuesta ajá si le hago un pavor cuesta ya habíamos dicho ayer a un hombre que viene a visitarlo ajá la viniera hoy que lo pueda hacer nada no vino no no vino y yo como lo contien lo que aunque sea frijolitos que tenga le doy que coma aquí una fruta hace café porque la mujer que tuvo lo desprese y de él en la casa porque miren me van a perdonar los tres les pido permiso para decir esa palabra que voy a decir me van a perdonar lo que voy a decir él es el dueño de la casa porque era de los papás y ahora ella es la que se hace dueña nombre ella un hombre tiene que querer a su señora que busca para compañía pero dejarse mandar tanto no no tampoco porque no tiene carácter de esposo cada persona usted tiene sus papás ella también usted también no somos hijos del marido tenemos que obedecer nosotros de mujeres una cosa que nos diga el marido mira tal cosa no me gusta que la edad vaya pero mandarlo no porque mandan las que tienen hijos a los hijos y los pueden mandar pero al marido no todo con límite va ajá así es porque hay que tener carácter carácter yo tengo ese conocimiento ya me envejecí pero hay ratos que tengo la mente buena buena y así fueron todas mis hermanas y él lo corre ella de la casa hasta leñazo dice la otra vecina que le da en veces no le dan de comer y los hijos tampoco no lo quieren tiene cinco hijos y él es trabajador bien trabaja pero se deja mandar mucho de ella ¿es hermano suyo? no vecino es que la mamá de él fue muy amiga con nosotros desde que venimos a vivir y llevamos más de 50 años de vivir aquí nosotros ella fue muy amiga es de una familia que son de por ahí de esas aldeas de esa capa ¿ah sí no? ajá ella fue muy buena conmigo la mamá de este muchacho pero lo tiene la india vieja que lo guarda que no entiende cansado el mucho ay yo de hombre les amparo a sus hinchazos yo también ajá no hombre un par de hinchazos bien puestos se ríe Casimiro si yo no a ver si mi hijo su vieja yo yo me dejaba mayor de él cortese bien usted porque la abuelita le va a dar sus hinchazos él tiene que comprar su comida no hombre teniendo su esposa en la casa pero no lo quiere no le habla hay veces que el otro la cuñada de él que es la que vive ahí en la orilla donde pasa uno a este lado ella me ha contado que ha visto que lo agarra a leñazos y un guardo está bien bien tontito el hombre y un guardo lo tiene bien fregado ajá y los hijos tampoco no lo aman y ya son hombres como mujeres mire pues no así no se dice injusticia si fuera mal hombre es diferente pero es un buen hombre pues sí muy muy sensible el espíritu hay que el abuelito que se porte bien porque si no es la abuelita le va a dar sus hinchazos apórtese bien abuelito apórtese bien abuelito ay me le rinde las gracias a esa señora que mandó esa ayuda por favor va a estar bien ella la va a ver la va a ver a usted en el video ella la va a ver a usted ajá ahí dígale gracias dígale gracias mamá no le sé el nombre pero muchas gracias del señor que me la bendiga día a día que el señor la cuide que pase feliz que Dios le alargue su vida que sea feliz en este mundo jayme se llama jayme jayme ajá jayme ajá muchas gracias mamá que Dios me la bendiga si ella le envió su ayuda le envió algo para que se compre pollo o algo para que coman vaya muchas gracias a ustedes también que se molestan en venir a perder el sato en venir no para nosotros Dios se los pague a ustedes también es un gusto para nosotros venir ajá gracias sí y la pasamos bien al venir aquí con ustedes les agradezco mucho que que los tienen voluntad los tienen cariño se cansa el abuelito por ato va se cansa va ah sí si es que él no duerme en la noche no duerme nada no casi no por eso pasa y no le da pastilla para que duerma no 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 le gusta beber pastilla no le gusta no le gusta la pastilla por lo menos una copita de guaro se debería echar para que se de verdad eso le relaja imagínate un trajito no mucho pero un trajito un trajito le relaja abuelo no sirve viene de hondo a gasolina quiere no sirve no sirve barato no me acuerdo no me acuerdo yo el otro día compré perdido no no se lo puedo ver si como el vino tinto deberían de tomar el vino para que le relaje eso lo receta le cae bien una copita de whisky le caería bien para que duerma no toma vitaminas abuelito no él no toma nada pero si se le trae no toma tampoco no lo toma abuelito no le gusta tomar vitaminas bien bien es una ayuda para el cuerpo ajá por eso le digo ajá se las tomaría ah si quien anda por ahí venía para arriba no se mire nada tal vez son gallinas tal vez las gallinas cada vez no bulla ajá es que bajan los animales de ahí arriba de esas casas si verdad ajá ustedes no tienen gallinas no las termine las termino es que se me murieron bastantes y las que me quedaron unas poquitas mejor las vendí una nomás me quedó ah el pollo todavía pero ese es pollo ajeno aquí pasa ese animal comiendo me le quitas a la comida a la gallina ya le vamos a retorcer el pescuezo y lo vamos a echar a la olla ya se va a ir con pinta con nosotros no vamos a andar con tantos cuentos otro día lo vamos a echar a la olla ya le vamos a dar bueno mi gente hasta aquí hemos llegado con este video hemos venido a visitar al abuelito casimiro y a a la abuelita como es que se llama usted abuelita ángela ángela bueno yo creo que sería bueno traerle vitaminas a veces la toma el abuelito porque él tiene él tiene debilidad abuelito se toma si le traemos vitaminas se las toma porque usted tiene debilidad fíjese si pues se las toma se las toma va pues le vamos a traer ahí me acuerdo una almohada que quiere el abuelo una almohada para que se recueste su cabeza mira así está no le pone almohada abuelo no le debería poner almohadita así atrás para que su cabeza descanse porque él solo así pasa ay eso le costó que lo bajaran entre tres lo bajaron si ah si hombre ya pues también las tiene muy aguadas está débil si está débil está débil bueno mi gente esta es la casita donde vive el abuelito Casimiro y la abuelita ángela así que vamos a dejar este video hasta acá espero que haya sido de su agrado y como siempre lo repito vayan y búsquenme en Facebook estoy como yo soy Willy en Instagram como arroba yo soy Willy502 en TikTok yo soy Willy7 así que muchas gracias por haber visto este video si no te has suscrito a mi canal de YouTube te invito a que lo hagas así que nos vemos hasta la próxima bendiciones para todos y nos quedamos malos y nos quedamos malos y nos quedamos adoptados y era mi chuma con risco con risco porque con risco mes con risco a amarillo Camarillo